Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para la solemnidad de la ascensión en el ciclo A. En este ciclo, el texto del Evangelio para la Ascensión es tomado de San Mateo en el capítulo número 28. Es un texto relativamente breve en San Mateo, apenas tiene cinco versículos, y el vocabulario no es muy complejo, pero sí hay particularidades de Mateo que creo que vale la pena comentar. Pidamos la luz del Espíritu Santo, que podamos recibir ese mismo Espíritu con el que fueron otorgadas estas palabras a la iglesia, que las entendamos correctamente, que las vivamos fervorosamente y que podamos transmitirlas convincentemente. La intercesión la pedimos en esta ocasión a la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, al llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto como de costumbre, empezamos por la versión en español. A ver, aquí la tenemos. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dijimos, un texto breve, son cinco versículos. Nos vamos al texto original, al texto griego. Claramente, pues, son once, porque uno ha traicionado, que es Judas Iscariote, que después se suicidó. El hecho de que se dé el nombre nos está indicando que lo que va a suceder los va a dejar a ellos como testigos particulares. No se habla de un grupo de discípulos, no se habla de los discípulos en general, se habla de los once discípulos. Y esto los constituye, en el lenguaje mismo se nota, esto los constituye en un núcleo, en un grupo especial, que no es otra cosa sino un grupo de testigos. en estos son irreemplazables estos once. Ellos son convocados, aparte, deben ir a un lugar específico y van a escuchar palabras específicas que son para ellos. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque aquí encontramos la semilla, o por lo menos una de las principales semillas, de esa afirmación que hacemos en el credo cuando decimos, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Al mencionar que la iglesia es apostólica, lo que estamos diciendo, en realidad, es que se fundamenta en los apóstoles. Y esta iglesia fundamentada en los apóstoles está fundamentada en estos once. Después se agregará Matías, de acuerdo con el texto del capítulo primero de Hechos de los Apóstoles. Pero esta iglesia se fundamenta en personas específicas que pueden dar un testimonio específico porque han tenido una experiencia única. O sea que eso de llamarlos aparte, eso de conducirlos a una montaña particular, y eso de darles una misión específica, está indicando, todo ello está indicando un acto constitutivo de lo que será la comunidad de Jesús, es decir, de lo que será la iglesia. El número, entonces, es importante en ese sentido. Ese número, número once, que nos está recordando, pues, la traición, la lamentable traición, la lamentable traición del Iscariote, ese número tiene, por supuesto, una alusión al doce, que era el número original y que se va a completar con San Matías, ya lo dije. Pero ese número está aludiendo a Israel, porque doce es el número de los hijos de Jacob, doce es el número de las tribus de Israel, doce es el número del pueblo de Dios. De manera que este acto, que podemos llamar acto fundacional del Cristo resucitado, es un acto que recupera a todo Israel y a la vez lo renueva. Es lo que a veces se ha llamado en eclesiología reciente, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, hoy de ende camacetai, eporeu cesan, eisten galilayan, eporeu cesan. Esto es de poreu omai, que significa ir. Entonces fueron a Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué este ir a Galilea? Ya sabemos que el hecho de que sea ese grupo y que a ese grupo se le convoque a un lugar específico tiene mucho significado. Pero la pregunta es ¿por qué Galilea? Y la respuesta que encontramos es que Galilea es el origen, es el comienzo de toda la predicación de Cristo. Los evangelios sinópticos son claros en indicar que el ministerio de Cristo empieza en Galilea. Ciertamente hay unos recorridos que los describen de distintas maneras los distintos evangelistas y resumiendo y simplificando, la misión de Cristo luego se dirige hacia Jerusalén. Entonces Galilea fue en la experiencia de los apóstoles el comienzo de la misión de Cristo y él los convoca de nuevo a Galilea en lo cual solamente podemos entender una cosa, que estamos ante un nuevo comienzo o tal vez con otras palabras que ellos están llamados a comenzar donde Cristo comenzó, a empezar como él empezó. Los apóstoles, porque esos son los once que están aquí, en ese sentido, son herederos y custodios de la misión de Cristo. El táxato de donde viene, por cierto, es del verbo taso, es de donde viene taxonomía, taxonomía, clasificar. Pero originalmente taso, lo que quiere decir taso es disponer, ordenar. Fíjate esta suave ambigüedad que tiene el verbo ordenar en español, que es muy parecido a lo que sucede con el taso del griego. El ordenar en español hace alusión a mandar, por ejemplo, él ordenó que tenían que entrar en combate, es decir, es una orden que se da. Pero ordenar también es poner orden, o sea, asignarle su puesto a cada cosa. Algo parecido sucede con el verbo taso. Taso es disponer, proveer, ordenar, precisamente. Darle un orden. Pero también dar una orden. Entonces, este es el monte el monte que había, literalmente es el monte al que Jesús los había mandado. o como traduce aquí al monte que Jesús les había indicado, pero también significa se deja oír ahí debajo, se deja oír este sentido al monte aquel donde Cristo lo había dispuesto. Donde Cristo lo había dispuesto. Es decir, hay una disposición de Cristo aquí. Hay una sabiduría de Cristo en esto. Los once pues van allá, se encuentran con él, y donde es autón, y donde es del verbo jorao, ver, y viéndole prosutinesan. Proskuneo quiere decir postrarse en reverencia. Es reconocer la grandeza, la sobresaliente grandeza, la eminente grandeza de alguien. eso es proskuneo. Es un verbo que con mucha frecuencia tiene una connotación de adoración. Por eso aquí le traducen y al verle le adoraron. Por cierto, nuestro verbo adorar viene del latín y adorar pues en el latín no tiene exactamente el sentido religioso, no lo tiene siempre. porque cuando se dice adorare en latín es orare es pedir originalmente, ¿no? Después va a tomar el sentido religioso y cristiano, pero en latín clásico orare es hablar, hablar pidiendo algo, hablar tratando de mover. Por eso también un orador, un orador es el que habla tratando de mover. Adorar es orar ad, es decir, es hacer una petición directamente hacia la persona, típicamente, así se entiende en latín arrodillándose o postrándose, de manera que el adorar del latín adorare del latín corresponde al proscuneo del griego. Veamos, por cierto, cómo aparece aquí ese versículo 17, videntes eum adoraberunt, no podía ser otro, cuidam autem dubitaberunt, entonces ahí viene el otro verbo, distatzo, entonces, caidontes autón proscunezan y viéndolo le adoraron hoy de edistasan hoy de edistasan edistasan es el oristo de distatzo distatzo y es interesante la etimología distatzo stasis es como la estancia la postura donde está donde queda la persona donde se donde se pone la persona la postura que adopta la persona pero tiene un día la preposición día entonces diastatzo es como estar entre dos aguas estar entre dos caminos estar entre dos posibilidades y por eso se traduce este verbo como dudar es la persona que tiene como dos ideas que hago que hago me voy por este camino me voy por este otro camino algo muy importante cuando nosotros hablamos de este de esta duda de los discípulos es que esto nos está recordando que la noticia de la resurrección no es una iniciativa de los discípulos y esto toca recordarlo de tanto en tanto porque con bastante frecuencia se sigue diciendo que la resurrección fue algo así como una iniciativa una iniciativa que tomaron los apóstoles y algunos incluso tratan de justificar esa postura diciendo que de lo que se trata es como de una especie de justificación psicológica algo así como que ya le hemos empeñado cuando yo estudiaba yo hacía mi estudio de pregrado de teología eso se escuchaba con bastante frecuencia que la gente que la gente significa estos apóstoles como que podían razonar o haber razonado de esta manera ya le hemos invertido tanto tanto esfuerzo tanto amor tanta energía tanto tiempo a esta causa que no la vamos a dejar caer fíjate que según esa postura no es que haya sucedido una resurrección de Cristo sino que de alguna manera la resurrección sería un acontecimiento únicamente en la sensibilidad en las expectativas en el programa de vida finalmente en los discípulos pero no sería algo propio de Cristo cuando uno se pone a mirar los testimonios de los evangelios y ve que continuamente casi diríamos el común denominador es dudaban 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 no creían Tomás no creía los discípulos de Maús no entendían las escrituras que hablaban de la pasión del Mesías cuando llegaron las santas mujeres los apóstoles no creyeron esa insistencia del Nuevo Testamento en decirnos una y otra vez que ellos no creían y no creían lo que nos está indicando es precisamente que ellos no son los autores del relato de la gran noticia la preciosa noticia de la resurrección podríamos decir que el balance el balance con el que se encuentran estos con el que se encuentran los discípulos concretamente los apóstoles mismos en ese momento a pesar de las apariciones a pesar de todo el balance es que en parte creen y en parte no creen y esto repito añade credibilidad al relato de la resurrección porque nos está mostrando que los que luego fundaron las comunidades cristianas y que por por consiguiente eran las personas que tenían mayor autoridad dentro de las comunidades que esas mismas esas mismas personas pues habían pasado por terribles dudas esto tiene que enseñarnos algo tiene que enseñarnos que el relato de la resurrección no proviene de la creatividad o de una de una supuesta causa social o política o existencial de los solos apóstoles y esto se refuerza cuando caemos en cuenta que la noticia de la resurrección no les dio a ellos popularidad ni aplauso sino persecución y cárcel y martirio entonces pues esto reafirma repito el aspecto de la verdad de la resurrección pero en segundo lugar esto también nos invita a ser comprensivos con nosotros mismos y con toda persona que tiene dificultad para creer es que creer que el crucificado es el resucitado no es fácil tal vez si lo pongo en estos otros términos pues yo creo que impacta más y es que creer que la pasión es el camino de la resurrección no eso no es fácil entonces ahí está la adoración de los apóstoles pero ahí está también las dudas que ellos tienen caipró el fonjo Jesús y acercándose Jesús el ales en auto y slegon les habló diciendo entonces Cristo va a hablar aquí en primer lugar de él y luego va a hablar de lo que les toca a ellos primero quién es él y luego qué les toca a ellos qué les corresponde a ellos él esto es lo que dice edoce moi pasa exusía en urano calle pites gés edoce del verbo didomi que significa dar edoce moi ha sido dado a mí me ha sido dado pasa exusía toda exusía ahora volvemos sobre esa palabra en urano calle pites gés hablar del cielo y la tierra es como cuando en el credo decimos de lo visible y lo invisible o como cuando en cosmología clásica se habla del universo es decir todo cuanto existe todo lo que existe todo lo que hay ese es el sentido se me ha dado se me ha dado exusía por encima de todo lo que hay bueno y que es exusía ¿qué es exusía? exusía lo traducen aquí por poder sí puede ser pero exusía más directamente lo que traduce es autoridad y hay una pequeña diferencia ahí en latín traducen data es mic omnis potestas in cello et interna exusía sí es como autoridad porque el poder la palabra poder hace una referencia que podríamos llamar bastante externa cuando nosotros hablamos de poder pues realmente lo que solemos entender es como algo externo por ejemplo ¿quién es el que tiene el poder en este lugar? cuando se habla del poder en un determinado sitio ese poder normalmente supone la capacidad de imponerse el que tiene el poder es el que se impone es el que determina lo que se puede hacer o lo que hay que hacer ese es el poder el que tiene el poder pero aquí hay un punto observa la diferencia con autoridad normalmente uno no cita a la persona que tiene autoridad sino porque uno siente que lo que dice esa persona o lo que hace esa persona tiene un sentido especial tiene un sentido particular algo que se debe tener en cuenta por ejemplo si se dice si se dice por ejemplo de de un tema de ciencia y alguien alude a un artículo y dice pero tal revista publicó tal artículo no esa revista no tiene tanta autoridad o pensemos que hay una discusión sobre un tema de derecho canónico y alguien dice bueno pero es que yo noto que tal autor dice tal cosa es un argumento muy fuerte es un argumento que tiene peso es entonces si es el poder pero es no es simplemente el poder externo sino es el poder de quien tiene autoridad de quien tiene la majestad de quien tiene la sabiduría de quien tiene las razones de quien no solamente actúa exteriormente imponiendo su voluntad sino que también es capaz de por decirlo así obrar interiormente hasta el punto de dejar como como sin palabras para respaldar lo que estoy diciendo observa como por ejemplo en el capítulo séptimo de este mismo evangelio de san mateo se nos cuenta que es el final del sermón de la montaña y se nos cuenta que la gente quedaba muy impactada por lo que decía cristo y dicen que cristo hablaba en griego la expresión es esta es decir como el que tiene y como el que tiene que poder tenía ponzo pilato poder tenían los soldados poder tenían los que dirigían la guardia al templo cristo en ese momento no era sino un predicador y un bendito taumaturgo eso era lo que era cristo entonces que era lo que tenía cristo fíjate que buscan las biblias y verás que lo que suelen traducir es porque él no hablaba como los escribas sino que hablaba con autoridad y la palabra que se utiliza para autoridad es precisamente exucía también en el capítulo octavo de san mateo cuando te encuentras con ese centurión romano que le pide a cristo que cure a uno de sus soldados ahí nos encontramos con que este centurión le dice yo también estoy bajo autoridad sería un poco raro traducir eso como yo también estoy bajo poder no estoy bajo autoridad estoy bajo autoridad entonces y así podríamos citar otros textos de hecho san mateo es el que más utiliza la palabra exucía en términos de autoridad y me gusta mucho la palabra autoridad a pesar de que en latín hayan traducido como potestas me gusta mucho la palabra autoridad porque la palabra autoridad indica que cristo no es simplemente el que se impone el que se sale con la suya sino que más bien lo que se nos está diciendo es que cristo es el que tiene la majestad es el que tiene la sabiduría es el que tiene exterior e interiormente una fuerza frente a la cual uno no puede negarse haz de cuenta como cuando una persona por dar ese ejemplo como cuando una persona es acusada de algo y finalmente se reúnen todas las pruebas y mire aquí está la evidencia y la persona no puede decir nada porque queda interiormente convencido queda vencido por dentro bueno creo que la idea se entiende de la riqueza que hay en esa palabra exucía luego viene la parte de los discípulos por supuesto y aquí encontramos una serie de participios activos contémoslos poriudentes poriudentes es decir de camino o sea yendo ese sería un modo de traducir pero claro que como hay un sentido imperativo en esto pues está bien que se traduzca por id poriudentes de camino yendo maceteusate pantata etne maceteusate maceteuo significa hacer un discípulo hacer que una persona sea discípula maceteusate pantata etne etne de donde viene ciertamente etnos de ahí viene la 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 el aspecto etnico entonces ta etne es un modo de referirse a las naciones a las naciones entendidas como distintas de israel maceteusate pantata etne hacer discípulos a todas las gentes yendo hacer discípulos es un imperativo maceteusate obsérvese que que si hablamos de que es un imperativo quiere decir que esta es una misión a la que no puede renunciar la iglesia a menos que quiera traicionarse es decir solo puede renunciar la iglesia a esta misión de hacer discípulos traicionando desobedeciendo el mandato de cristo en nuestra época se suele enfatizar mucho mucho el papel el papel de la del ejemplo del testimonio el ejemplo arrastra el testimonio incluso hay mucho lenguaje de evitar el proselitismo a mi me parece que esas advertencias pueden ser bastante confusas porque hay un proselitismo que consiste simplemente en la vanidad de llenarse de seguidores a cualquier costa incluso manipulando hay un proselitismo que consiste en eso pero también hay un hay un proselitismo válido claramente porque prosélito finalmente lo que significa es un seguidor y ese proselitismo válido es el del ejemplo que arrastra pero también es de la intención específica de hacer discípulos o sea a la luz de este texto no podemos negar que hay un mandato específico de Cristo las denominaciones cristianas suelen citar a todo este pasaje que estamos reflexionando suelen citarlo como la gran comisión nosotros no podemos desobedecer el mandato de Cristo y el mandato de Cristo es que efectivamente hay que hacer discípulos a ser discípulos que que pues discípulos que van a ser bautizados ahí está otro participio baptizontes entonces yendo hagan discípulos bautizando autús bautizándolos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahí está muy claro entonces la iglesia no puede dejar de anunciar no puede dejar de enseñar no puede dejar de buscar que haya más y más discípulos para Cristo es que esa es su misión con palabras tan bellas para 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 mis oídos lo decía el Papa San Juan Pablo el Papa San Pablo VI perdón decía San Pablo VI que la iglesia existe para evangelizar entonces la iglesia no puede renunciar a ser discípulos no puede renunciar a llamar a las personas para que sean discípulas de Cristo y no puede renunciar a hacer un camino con ellas para que puedan recibir la gracia del bautismo eso es de lo que se trata esa es la misión de la iglesia esa es la misión que da el resucitado esa es la misión que le da a ese grupo a ese grupo selecto ese grupo que va a servir como de pilar de cimiento sobre la base de Cristo que es la única roca va a ser como el cimiento de toda la iglesia baptizontes autus bautizándolas bautizándolos bautizando a las gentes otra cosa que han notado los padres de la iglesia es que hay un solo nombre dice eistónoma es un solo nombre bautizándolos eistónoma en el nombre no es en los nombres del padre y del hijo y del espíritu al referirse a un solo nombre y al referirse al padre al hijo y al espíritu pues encontramos aquí en Mateo 28 una de las grandes síntesis de toda la teología trinitaria este texto es fundamental para la trinidad fundamental entonces cuáles son los mandatos ir bautizar no vamos en orden ir hacer discípulos bautizar y la iglesia traiciona cuando no va cuando no está en las fronteras cuando no busca las periferias como dice el Papa Francisco la iglesia traiciona entonces hay que ir y hay que hacer discípulos y si a eso lo quieres llamar proselitismo llámalo como tú quieras pero será proselitismo del bueno porque no es manipulación decía San Juan Pablo II ahora sí es él en Redentor Ismicio la iglesia tiene el derecho y el deber de proponer no de imponer por supuesto tampoco de manipular que es una forma de imponer subconscientemente pero la iglesia tiene el mandato de ir y el mandato de hacer discípulos y el mandato de bautizar termina el texto con otras indicaciones didascontes del verbo didasco que es enseñar didascontesautus enseñándoles a guardar a guardar que significa observar obedecer todas las cosas que les han sido ordenadas a ustedes que les han sido mandadas a ustedes tereo quiere decir observar guardar entelomai entelomai quiere decir dar una orden entonces enseñándoles a obedecer obedecer lo que ustedes mismos han recibido como orden entonces nos resultaron así cuatro mandatos vayan hagan discípulos bautícenlos y enseñenles a guardar todo es decir lo que Cristo les dice a estos once discípulos es hagan más discípulos verdaderos discípulos como ustedes hagan más discípulos hagan discípulos como ustedes lo que fue ordenado ustedes caidú y miren yo estoy con ustedes pasa estas gemeras todos los días lo cual es muy interesante porque Cristo al mismo tiempo los envía y está con ellos que es la misma dinámica que el padre tiene con Cristo si tú recuerdas con el famoso verbo pempo que es enviar Cristo habla mucho de aquel que lo ha enviado a él pero también dice que él está siempre con el padre y que el padre siempre está con él entonces la dinámica cristiana es Cristo fue enviado por el padre y el padre está con él nosotros somos enviados por Cristo y Cristo está con nosotros y cómo se entiende eso de que Cristo nos envía y al mismo tiempo está con nosotros pues que es él el que hace la obra pero quiere hacerla a través de nosotros ¿por qué? porque nos ama es un privilegio es un privilegio ser llamado para que Cristo en mí y a través de mí haga su propia obra una última anotación dice Cristo yo estoy con vosotros medfimin medfimin eimi con vosotros estoy pasa estas gemeras eso no tiene discusión todos los días que usted sientelejas tu ayonos hasta la sienteleya hasta la sienteleya de este tiempo es decir sí como como hasta el final hasta el final de este tiempo tu ayonos esa palabra no es tan frecuente la palabra sienteleya se aparece unas cuantas veces particularmente en el mismo evangelio de san mateo sienteleya por telos seguramente tú reconoces la idea de meta de final pero aquí es sienteleya es como el completarse las cosas aquí se puede pensar por ejemplo en una sinfonía en donde suenan muchos instrumentos y hay un gran final y entonces suenan trompetas y violines y el piano hace unos acordes y allá los tambores resuenan pero ese finalmente todos acaban al tiempo es la idea del final pero es el final de todo un final en el que de alguna manera todo termina como armonizado una manera como se suele traducir esa palabra es cuando se habla no solamente del final sino se habla de que se completa lo que se completa originalmente su inteleo quiere decir una acción conjunta por ejemplo cuando hay un contrato usted entrega la obra yo hago el pago entonces fíjate hay como una simultaneidad usted entrega yo pago ha quedado todo completo es una palabra muy rica muy evocadora tal vez la palabra que más se le acerca en español es consumación y de hecho así lo traducen aquí en latín dice es decir hasta el final de esta época de este mundo de este tiempo el cristo que nos envía y que está con nosotros hasta que todo llegue a su final hasta la consumación de los tiempos hasta que todo acabe no se menciona directamente la ascensión no no se menciona pero estas instrucciones del resucitado que ha recibido todo poder nos muestran para qué fue su pascua y cuál es ahora nuestra tarea y de alguna manera ese es el mensaje fundamental de la ascensión gracias por estar aquí que Dios te bendiga